El mejor pastelero de Inglaterra, además de saber hornear, deberá tener los ingredientes de todo buen inglés. Un toque de acidez, tener todo bajo control y principalmente ser muy puntual. Bake Off Reino Unido. Nueva temporada. Martes 25 de julio a las 9 en los martes de cocina de Discovery Home and Kale. ¡Gracias!